El día de hoy estamos haciendo este listado con este UGM que tiene como código 47330 que es, nos ubicamos en el punto más al norte, que en este caso sería como por acá e iniciamos hacia la derecha el recorrido. Este recorrido lo vamos a ir haciendo contemplando todas las casas, apartamentos, terrenos vacíos, comercio, etc. que se encuentren en esta ruta, aquí debidamente demarcada para luego pasar a limpio y en ese mapa limpio solo contemplar los hogares y apartamentos que son los que se van a abordar con las encuestas. Nosotros nos ubicamos en el punto más al norte y empezamos a avanzar casa por casa. A veces debemos consultar porque no se observa a simple vista si es una casa, un apartamento, un comercio entonces también estamos consultando con la debida distinción de la empresa. El equipo para el desarrollo del Plan Estratégico de Movilidad y Seguridad Sostenible realizará el abordaje de encuestas seleccionadas en el Cantón de Pérez Celedón para continuar con el levantamiento informativo relevante para el estudio. Las actividades de campo para esta incursión dará inicio la próxima semana por parte del equipo encuestador en los hogares previamente seleccionados bajo el comunicado de la carta de presentación que se les entregará como invitación de estas acciones en detalle. El día de hoy hemos estado realizando lo que sería la tarea del Estado que consiste en andar por el barrio de lo que se denominan UGMs, que son unidades estadísticas mínimas para verificar cuáles son las casas que se encuentran habitadas y así poder enviar la otra semana lo que serían a los muchachos que realizan las encuestas. Estamos haciendo un listado en la zona de Barrio del Pocito y Barrio de los Monjes listado de domicilios, también comercios, también terrenos vacíos para luego, en las próximas semanas, también compañeros debidamente identificados con el chaleco, la gorra y el gafete van a abordar sus hogares para realizarles una encuesta que incluye distintos aspectos para colaborar con esto mismo, a la movilidad segura y sostenible. Esta incursión busca conocer la movilidad, desplazamientos y otros factores para el conocimiento que arrojará la herramienta diseñada para tales propósitos, aplicable a los vecinos del cantón generaleño, para la implementación de este programa en la zona de afectación del proyecto, que va entre San Isidro del General y Daniel Flores. Los trabajos de campo se han realizado en etapas para la recolección de información. Recién se finalizó con las encuestas de interceptación de conductores de vehículos privados en carretera, con el apoyo de la Policía de Tránsito en diferentes puntos del cantón. Ya pudimos terminar con las tareas de interceptación de transporte privado, conteos vehiculares, ya se realizó también estudios de velocidad, estudios de rotación de espacio y diferentes actividades que forman parte del gran diagnóstico que se va a hacer en este plan de movilidad para poder generar los proyectos de movilidad a mediano, corto y largo plazo. Este plan estratégico consiste en impulsar programas de movilidad urbana sostenible y avanzar hacia el desarrollo con bajas emisiones de carbono y la mitigación del degrado ambiental, para contribuir al desarrollo urbano sostenible. Los representantes de la empresa que desarrollarán las labores en el campo se encuentran debidamente identificados con su respectiva indumentaria y carné, siguiendo de igual manera los protocolos de salud para el abordaje en los hogares. Los datos consignados serán de confidencialidad para los intereses de este programa.